Bienvenidos a un nuevo capítulo de Caperuzas. El día de hoy tenemos a Verónica González. Así es. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, Verónica. Ella es presidenta de la Junta de Vecinos de 16 huertos obreros. Y además, soy la primera directora de la Unión Comunal vigente de las elecciones de diciembre de 2023. Ahí hay un tremendo tema que lo van a poder ver específicamente por las redes de País Lobo, pero hoy día venimos a conocerla. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Y por qué ha llegado a ser tanto dirigente de la Unión Comunal, de los vecinos acá, del sector de huertos obreros? Y además, un tema que como ustedes pueden ver acá atrás, el folclor, que es una de sus pasiones. Lo primero que hice cuando entré a su casa, que le agradezco mucho que nos haya invitado, es ver esta hermosa foto de sus hijos. Cuéntenos un poquito más. ¿De qué se trata esto? Bueno, mi padre, te lo recuerdo como le llamo yo, gracias a mis hijos, los logros que ellos han tenido, ellos son cuequeros reconocidos, a quienes son la región. Y también estuvieron fuera del país, compitiendo por la cueca, representando a nuestra ciudad, a nuestro país. Por ejemplo, mi hija, en el año 2017, fue campeona internacional de cueca en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Le costó con mucho esfuerzo llegar hasta allá, pero fue un sueño y que se hizo realidad. También Caterina. Caterina Moll. Los hermanos Moll son reconocidos, que no son, ¿no? Y con su hermano, el año 2008, fueron campeones nacionales escolares. La tradición se lleva en la familia, todos folcloristas, excepto ellos todos que son cuequeros, que es la gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ser folclorista y cuequero? El folclorista se dedica a todos los ámbitos del folclor, de la danza a nivel nacional. Y el cuequero es el que se dedica solamente a bailar cueca, a perfeccionarse, a competir en ese ámbito, digamos, en el de la cueca. Y tú tienes un grupo de folclor también. Sí, así es. Con la gracia de Beo, nosotros logramos formar nuestro grupo, que se llama Nubendo Sonno. Tenemos como nueve años de fundación y lo formamos trece personas, que tienen una historia muy bonita también por detrás para contar, pero ya en alguna otra oportunidad se las contaremos. Vamos a tener esas opciones. Ya nos vas a contar un poco de ese tema del folclor. Sin duda es algo que les mueve como familia, que los reúne, que siguen haciendo sus presentaciones, reconoce todas estas tradiciones que vienen detrás, pero también queremos conocer cómo llegaste a ser dirigente, que es una historia muy simpática de la vida. Sí, bueno, como contaba yo, llegué a ser dirigente sin saber quién era postulante primero y después por unas votaciones que fui a votar y no me di... O sea, ya se habían cerrado las votaciones y se me ocurre preguntar de quién había sido la presidenta, el dicta. Y me dice una señora que se llama Verónica González. Y yo le dije, pero si yo soy presidenta, yo soy Verónica González y nunca me inscribí. Ni siquiera voté. Ni siquiera voté. Entonces le dije, eso está mal hecho, eso no vale. Ya, y para dejar conforme, se hicieron unas nuevas elecciones donde también aparecía mi nombre y ya, y todos los que no habían votado por mí me conocieron y votaron por mí. Ya te habían convencido de ser dirigente. Es difícil esto de dar el paso a ser una dirigente. ¿Cuáles eran tus principales temores para no hacerlo? Factor de tiempo. Tiempo. Factor de tiempo, sí. A ver, situanos un poquito en ese tiempo. ¿En qué estabas en tu vida en ese minuto? En mi vida estaba dedicada al folclor, estaba dedicada a mi familia, a mi comunidad, porque aparte de todo eso, yo pertenezco a una linda comunidad de Osorno que es el Encuentro de Madres en el Espíritu, que es una comunidad católica que estamos bajo el amparo de nuestra Catedral de Osorno, que nos dedicamos a hacer obras sociales donde uno de los requisitos más importantes y el único es ser mamá. Somos, aquí en Osorno, yo creo que más de 70, 80 personas, mamás, que han vivido esa experiencia. Y esa experiencia no es cuando tú quieras ingresar, sino que cuando, digamos así, como uno es creyente, cuando Dios quiere que tú ingreses. Porque no es que tú digas, ya, yo mañana voy y soy. No. Uno tiene que cumplir ciertos pasos para poder llegar a estar en la comunidad. ¿Y qué hacen en la comunidad específicamente? Hacemos obras sociales. Nosotros trabajamos igual prestando servicio al comedor abierto de la San Leopoldo Magno. Ya. A eso. A eso nos dedicamos nosotros, a hacer obras sociales. Ya veo. Bueno, qué linda labor. Te felicito por pertenecer en ella. Y, bueno, volvamos entonces un poco a este rol de dirigente. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de efectivamente postularte y que tu nombre supieras que estuviera ahí en la papeleta? Bueno, bueno, uno de los motivos es de que veía que mi población iba envejeciendo, de que ya eran muy pocos los vecinos jóvenes y que había muy pocas posibilidades para los adultos mayores acá. De hecho, no teníamos ni siquiera un lugar digno donde reunirnos. Fue así como uno de los primeros motivos y principales puntos que tuve como presenta fue conseguir un lugar digno para ellos donde se puedan reunir. Nosotros somos más de 120 socios en nuestra comunidad y de esos 120 socios somos como 70 o 80 socios activos donde la mayoría son adultos mayores. La mayoría. ¿Tienen un club de adultos mayores? No. No tenemos un club de adultos mayores porque hay muchos de nuestros socios que están en club de adultos mayores independientes. Entonces, nosotros simplemente nos dedicamos a ellos como vecinos. Dentro de... Estamos ubicados en Calle Pinto con Pedro Aguirre Cerro. Una sede que logramos conseguir nueva que cuidamos como si fuera nuestra casa. Muy hermosa. No es porque sea nuestra sede pero es muy hermosa. Y... Y... ¿Cómo te dijera? Y la están usando ahora. Y la estamos usando. Trabajamos para nuestros vecinos. Hacemos aniversarios, fiestas de Navidad donde se le trata de dar el mayor respeto a ellos. Bueno, hemos trabajado duro en el tiempo del agua de los 10 días, de los 11 días. Que osó no se quedó sin agua. Que osó no se quedó sin agua. Nosotros estuvimos 10 días trabajando con la ayuda del municipio de San Pablo, con la ayuda del municipio de Frutillar y con la ayuda del municipio de Talcaue. No te puedo creer. Ya... Conseguimos hacer esos contactos donde San Pablo diariamente nos mandaban unas camionetas llenas de botellas de agua que sacaban del municipio de San Pablo y los venían a dejar acá y nosotros vaciábamos en contenedores y se las mandábamos de vuelta. Frutillar de los 11 días, 9 días nos puso un camión anjibre pagándole a sus funcionarios para que estén todo el día que no son no entregando el agua. ¿Y por qué tienes esa conexión con esas municipalidades tú? ¿O cómo lograste que los pudieran ayudar? Gracias muchas veces al folclor. Al folclor. Yo en el folclor conocí al alcalde de San Pablo. y a él le pedí ayuda toqué su puerta él me dijo ni un problema yo estoy allá yo te apoyo y yo sé lo que tú haces te apoyo allá. En Purranque también tuvimos la ayuda porque gracias al folclor yo conocí al concejal Miguel Arredondo. Miguel Arredondo yo lo conocí por el tema de los espacios públicos como para hacer eventos juegueros eventos folclóricos y en esa oportunidad él estaba de concejal en Purranque y le pedí la ayuda y me dijo ya Berito yo te apoyo me dijo desde aquí voy a ver qué conexiones hago buscó el contacto desde Alcagua y nos llegó la ayuda a Osorno. Fue así como tuvo eso Anes. Para el tiempo de pandemia también gracias a Dios trabajamos puerta a puerta con las cajas de alimento y en esa oportunidad vino una persona del gobierno y yo le dije de que me tocó me trajo tres veces ayuda y en la segunda vez yo le dije que ya había repartido casa a casa en mi sector pero también me gustaría que llegara a otros sectores que eran necesitados como nosotros y ahí yo me di cuenta por ejemplo de que uno no ve más allá de sus narices porque yo en el folclor todos los miércoles iba a ensayo a la casa del folclor y jamás me di cuenta que detrás de la casa del folclor había un campamento y gente que necesitaba de nuestra ayuda y fue así como nosotros distribuimos ahí la ayuda para los más necesitados y llamamos a un grupo de cuequeros también que nos pudieran hacer la ayuda que nos llevó a nosotros y llevarla a los sectores de Ragüe Alto y empezaste a ayudar a otros sectores también desde que asumiste el rol de presentarte a Presidenta de la Junta de Vecinos de Huertos Obreros ¿cuánto tiempo ha pasado? siete años siete años ¿cuánto pensaste que ibas a estar? un año porque pensé que las elecciones eran por un año ¿y qué te ha llevado a volver a repostularte? el amor de mis vecinos que es no disculpa que me emocione pero ellos son adultos mayores en ellos veo reflejado a mis padres y ¿por qué no ayudarlos? tú me contaste antes de empezar la entrevista una anécdota que yo creo que refleja mucho ¿por qué sigues aquí? y me decía yo cuando conocí al exalcalde Bertín iba de candidato y le dije nosotros necesitamos salir de esta ratonera en su minuto así es pero no eras dirigente no no era dirigente y pasó un tiempo varios años sí de esa situación y fuiste por cosas de la vida o de tus vecinas que creían en ti fuiste dirigente y fuiste después a su oficina a presentarnos le dije así como yo una vez le pedí un lugar digno para que se reúnan mis abuelitos mis adultos mayores ahora yo le pido un lugar digno donde velarlos y él me dice pero ¿por qué tan extremista o dramática? y yo le digo simplemente porque esos abuelitos de aquel entonces han envejecido han pasado los años y ahora se me están muriendo y yo quiero un lugar digno donde yo los pueda velar donde ellos se puedan reunir puedan tomar una taza café y en menos de un año pusimos la primera piedra y en marzo pusimos la primera piedra del año y en julio ya teníamos nuestra sede que es una sede hermosa que como te digo yo siempre le digo a mis vecinos si yo en mi casa voy a comprar una cortina que me cueste cinco mil pesos yo no voy a venir a la sede a dejar que compre una cortina de mil pesos porque la sede es nuestra segunda casa y así hemos logrado varios proyectos con la ayuda de ellos hemos postulado no hemos ganado muchos proyectos y lo principal es que hasta el día de hoy tenemos la confianza de nuestros vecinos y ellos se sienten felices felices que incluso tenemos vecinos acogidos de otros sectores que quieren formar parte de nuestra junta de vecinos porque ellos ya comparten que le cuentan que aquí en esta junta de vecinos se hace esto se hace esto otro también trabajamos a la par con el CEFAM Marcelo Lopetegui nosotros tenemos una vez al año o dos veces al año según como nos ve el tiempo medicina en tu barrio donde los funcionarios del CEFAM vienen a nuestra sede a prestar el servicio y nuestros vecinos se inscriben y ellos le hacen la atención de médico viene el TENS viene la nutricionista de podología que suelen hacerlo acá cerca de su casa y no tienen que ir a las 7 de la mañana a pedir hora al consultorio para que se les atienda también tuvimos gracias a IEP a la carrera de TENS la atención de podología donde atendimos más de 70 adultos o sea vecinos en general oftalmología también hemos llevado a la sede y así diferentes operativos hemos logrado conseguir para la atención de nuestros vecinos porque sabemos que es difícil postulamos a un proyecto de alarmas solidarias que yo le llamo y están en la casa de los adultos mayores que viven solos o acompañados por otro adulto mayor entonces toda la red del vecindario sabe que si esa alarma suena es porque ese vecino necesita ayuda así como también postulamos a sillas de ruedas bastones ortopédicos burritos porque todos sabemos que la atención pública se demora mucho y ni lo que era una caída o algo y ellos necesitan de eso conseguir en un hospital o en un CESFAM demora eso en cambio nosotros si tenemos eso guardado para que en caso de que pasara algo nosotros les facilitáramos a nuestros vecinos incomodados por el tiempo que ellos lo necesiten bueno queridos auditores que más vale decir que eres una caperuza eres capaz de entender las necesidades de tus vecinos de poder adelantarte a todas estas cosas y de gestionar los recursos para que se puedan cumplir desde la voluntad porque a ti nadie te paga por eso claro es el cariño hacia los vecinos es esa voluntad que tú tienes que yo creo que a mí no me cae ninguna duda y a ustedes tampoco que estamos frente a una de las verdaderas caperuzas y te queremos destacar el día de hoy por eso y invitarlos a ustedes también a que compartan este video para que más conozcan la historia de Verónica y nos acompañen en un próximo episodio de Caperuzas muchas gracias chao chao